Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. A estas alturas de la historia deberíamos tener claro que las crisis siempre las pagan los mismos. El rescate financiero es un ejemplo clarísimo de todo esto. Se salva a las entidades de la quiebra mientras que miles de personas ven trastocadas sus vidas por las condiciones que impone dicho rescate. Pero en estos momentos es cuando debemos destacar más que nunca la solidaridad entre trabajadores y es precisamente esto lo más destacable de los acuerdos firmados entre sindicatos y empresa en Banco de Valencia y en Bankia. La solidaridad que demuestran las personas que mantienen su empleo al aceptar la congelación de parte de sus condiciones laborales para que quienes se vean obligados a salir se vayan mejor. Empezamos. Una de las consecuencias del llamado rescate bancario es la reestructuración obligatoria en aquellas entidades beneficiarias del dinero europeo. La Troika especificó cuánto había que ahorrar con dicha reestructuración pero nunca dijo cómo había que hacerlo. Periódicos, cadenas de radio y televisión, internet, comenzaba el baile de cifras. 6.000 personas en Bankia, 890 en Banco de Valencia, 2.508 en Nova Galicia Banco. El proceso de negociación se prometía difícil. Para los sindicatos la premisa estaba clara, reducir el número de salidas y que éstas tuvieran carácter voluntario. Pero la voluntad negociadora de las partes se dio de bruces con el FROP, ya que en opinión de este organismo las salidas debían de regularse a través de la reforma laboral. Quedaba patente que el rescate bancario no iba dirigido a las personas. Plantillas y clientes debían asumir gran parte de las deudas de las entidades, es decir, ayudas para los banqueros y despidos para las personas. Evidentemente este escenario era el caldo de cultivo perfecto para el conflicto social. Tras semanas de infructuosas conversaciones dentro y fuera de las mesas de negociación, la representación legal de los trabajadores tomaba conciencia de la realidad. Las negociaciones estaban encalladas. Era el momento para dejarles claro a las direcciones de las empresas y al propio FROP que la imposición es siempre contraria a la paz social. La respuesta de las plantillas fue masiva, sin dudas, sin fisuras. En el horizonte, la primera huelga en el sector bancario desde los 90. El mensaje sonaba alto y claro y tanto el FROP como las direcciones del Banco de Valencia y Bankia reaccionaron firmando un acuerdo con los sindicatos. Desgraciadamente, la dirección de Nova Galicia Banco padece una terrible sordera. En la madrugada del 4 al 5 de febrero, un día antes de la huelga, se firmaba un preacuerdo en Banco de Valencia. Las aspiraciones sindicales se cubrieron ampliamente. Por un lado, se redujo el número de afectados de 890 a 795. Por otra parte, las medidas establecidas para reducir la plantilla tienen carácter voluntario. A saber, prejubilaciones a partir de 53 años y bajas voluntarias con 30 días por año más un complemento de voluntariedad. También de madrugada, pero un día más tarde, se firmaba un preacuerdo en Bankia. Los empleados afectados por el ERE se reducen a 4.500 personas. La plantilla podrá adscribirse voluntariamente a prejubilaciones a partir de los 54 años y bajas incentivadas con 30 días por año más un complemento por voluntariedad. Una actitud muy distinta es de la que hace gala la dirección de Nova Galicia Banco. Su postura continúa siendo demasiado rígida y han hecho oídos sordos a las peticiones de los y las trabajadoras, a pesar de las manifestaciones masivas y de una huelga histórica que tuvo un seguimiento del 90% en Galicia y entre un 70 y un 75% en Madrid y Cataluña. El periodo legal de consultas finaliza el 14 de febrero, el mismo día que la plantilla comienza una nueva huelga, esta vez de 48 horas. Un día más tarde, el 15 de febrero, los trabajadores y trabajadoras de la entidad están llamados a manifestarse en La Coruña a ver si esta vez tienen más suerte y la dirección de Nova Galicia Banco escucha lo que les tienen que decir sus empleados. Y hasta aquí el programa de esta semana, pero no podemos irnos sin pediros que participéis en las concentraciones de apoyo a la plantilla de Nova Galicia Banco, porque defender el derecho a la negociación colectiva es cosa de todas y de todos. Gracias. 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 Gracias.